La temperatura en estos momentos es de 5 grados bajo cero en parte del territorio poblano. Esta temporada es de las más frías que se han registrado en los últimos 5 años. Sin duda, hay gente que en este momento sufre frío más que nosotros. Son niños, son mujeres, son jóvenes, son adultos, son ancianos. Los poblanos en comunidades que por su situación geográfica son más vulnerables que nosotros. El frío no discrimina y las temperaturas bajas no dan tregua en esta temporada invernal. Los frentes fríos se mueven rápidamente, son fuertes y pueden causar perturbaciones atmosféricas y llegan uno tras otro. Las masas de aire frío continúan sobre la mayor parte del territorio poblano. Le voy a dar un dato adicional. Para esta temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando por lo menos 64 frentes fríos, de los cuales nosotros llevamos apenas unos cuantos. Tenemos mucho por delante. Imagínate no tener ni techo ni paredes que te aíslen del frío. Hay poblanos que hoy viven eso. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta que hay gente que tiene más necesidades que tú y que yo. En esta temporada, juntos, hagamos que Puebla no tenga frío. Para que Puebla no tenga frío, te necesito para ayudar. Llegó la hora de estar unidos y hacer de esto un mejor lugar. Tú que nos escuchas, tú que nos ves, tú que nos lees, que te comunicas con nosotros, tú, que te informas con nosotros, tú puedes hacer la diferencia con el calor de tu corazón. Miles de poblanos sufren algún grado de marginación y son amenazados por las bajas temperaturas. Tú puedes hacer la diferencia, literalmente, con el calor de tu corazón, donando un cobertor nuevo. Desde el 2010 le cuento que hemos recaudado más de 74 mil cobertores y hemos beneficiado a 150 comunidades. Hay que sumarlos y le pido que lo hagan. Este 14 de noviembre, juntos, medios de comunicación, clubes rotarios, iniciativa privada, sociedad, gobiernos, nos unimos para cobijar a aquellos que más lo necesitan. Este es el momento de que demos lo mejor de nosotros mismos, de que des lo mejor de ti. Este 2013 veremos que más allá del calor de un cobertor, amigos, vamos a ver el calor de una comunidad unida. Así que en Puebla hacemos Frente al Frío y lo vamos a hacer en serio. Juntos nos unimos para cobijar a aquellos que más, que más nos necesitan. Este 2013 en Puebla seguimos haciendo Frente al Frío con el calor de nuestros corazones.